Este fusil AK-47 venía de la guerra en Colombia y en el proceso de desmovilización del 2006 lo entregan al gobierno, el gobierno de Naciones Unidas y Naciones Unidas me los entrega a mí para hacer toda la transformación Si el arma que nació para ser arma está diseñada para matar, que ese es su fin, pudo cambiar ¿Por qué las personas no? ¿Por qué los seres humanos no lo van a poder hacer? Bueno, todos sabemos que el AK-47 es el más usado en todas las guerras en el mundo que por ejemplo en África se consigue por 8 dólares, que a los grupos armados les gusta porque es liviano, porque los niños lo pueden disparar, usar con facilidad Este fusil puede tener entre más de 200 o 300 víctimas Esos datos son importantes porque van llenando estos aparatejos de una carga muy pesada que nosotros tratamos de alivianar con todo este ejercicio musical Afro Reggae es una organización cultural Yo les regalé una de estas guitarras para que sigan trabajando en las favelas de Rio de Janeiro A través de la música los muchachos encuentran herramientas para cambiar su realidad para salir de las bandas de traficantes, volviéndose reconocidos en su favela ya no por ser los duros que andan armados sino también porque son los que hacen proyectos culturales, cantan, tocan Yo sí creo que nosotros estamos como a dos pasos de la paz Lo primero es construir seres humanos más sensibles, más compasivos, más condescendientes que sí lo hacemos muy bien desde el arte Y ya esos seres con la emoción a flor de piel, con la sensibilidad por el otro tendrán que tomar decisiones más responsables sobre el futuro del planeta César López César López